y aquí estamos ya con el UTV amarillo listo para ir hacia allá ahorita vamos a probarlo, espero les guste aparten el suyo, nos quedaremos pronto allá en Catemaco nos vemos bueno amigos, esta es la potencia que tiene el nuevo UTV 150 centímetros cúbicos en color amarillo lo tenemos en azul, lo tenemos en varios colores más bien el suyo ya nos vemos